Las video reseñas de cripto, 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 tú me envías un entrecot, yo te hago un reseñón, las reseñas de cripto. Aquí estoy. Hoy os presento, a ver, este, el humano pone libre, a ver ahí, ultragato, ultragato de fonollosa, no está mal, demasiados gatos, pero está muy bien, dame de comer.